Mi reserva Pan Soy Pan Soy Agua En Agua Mi reserva Ella ¿Dónde? ¿Dónde? En En Aquí Aquí ¿Dónde? Ella ¿Dónde? Yo Tengo Una Reserva El taxi está aquí Aquí El hotel está El Cotel El hotel está aquí El Cotel La El Aquí Por favor Por Male Favor El La En La En La Maleta Yo tengo una Tengo Reserva Se Tengo 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 Me Tengo 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 Gracias.